Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que ella galopa cuando su punta el techo topa Oye cómo hace esta lengua loca Cuando su punta el techo topa Oye cómo hace esta lengua loca Cuando su punta el techo topa Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que es un motor si sube y la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Si sube y la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Si sube y la soplo con mucho vigor Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa En helicóptero sale a volar Si yo la dejo revolotear Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa Cuando termina de jugar limpia en silencio todo el lugar Tengo yo dos manos Hoy las descubrí Estaban ya conmigo Dios las puso aquí Ellas son amigas Las quiero juntar Me cuesta Es difícil Lo voy a intentar Mis manos al centro Ya puedo llevar Y una con otra Se pueden golpear Golpeo mis manos Ya puedo aplaudir La abuela orgullosa Hoy se va a sentir Ella es quien más me ama Ma, 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 ma Si está lejos me llama Ma, 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 ma Me acuesta en mi cama Ma, 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 ma Qué buena es mi mamá Hoy el me da la sopa Pa, 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 pa También me cambia ropa Pa, 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 pa Es mi héroe sin K Pa, 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 pa ¡Qué lindo es mi papá! Juega a la pelota Ta, 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 ta Conmigo no se agota Ta, 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 ta Ni su cansancio no Ta, 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 ta Es mi tata y es papá de mi papá Es mi tata y es papá de mi papá Oso perezoso Mueve tu cabeza Y yo voy a darte Rica miel espesa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Toma miel espesa Oso perezoso Levanta tus brazos Y yo voy a darte Un apretado abrazo Levanta tus brazos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Dame un abrazo Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Levanta tus brazos Oso perezoso Ven, dame un abrazo Oso perezoso Marcha con tus piernas Y yo voy a darte Rica hierba tierna Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Come hierba tierna Oso perezoso Muéstrame tus manos Y yo voy a darte Come nutritivos granos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Ven y come granos Muéstrame tus manos Levanta tus brazos Marcha con tus piernas Ven, dame un abrazo Muéstrame tus manos Necesito algo Y no lo puedo pedir Si tú me ayudas a pasear Podremos ir Auto, 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 auto Con un auto se pasea desde Arica a Puerto Montt Auto, auto Ven amigos y paseamos Yo te cuido tu motor Auto, 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 auto Ya lo siento está llegando Mi auto ya está en el portón Au, au, au Auto, auto, auto Ya me voy si quieres bien Eso te espero en Puerto Montt Ya me voy si quieres bien Eso te espero en Puerto Montt ¿Dónde están los ojos del gato amoroso? ¿Dónde están los ojos? Que los quiero ver Los quiero ver, los quiero ver Los quiero ver Aquí están los ojos del gato amoroso Aquí están los ojos Yo los encontré Los encontré, los encontré Muestra la nariz Muestra la nariz Del gato amoroso Muestra la nariz Que la quiero ver La quiero ver La quiero ver Esta es la nariz Del gato amoroso Esta es la nariz Yo ya la encontré Yo ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Muestra la nariz Muéstrame la boca Del gato amoroso Muéstrame la boca Que la quiero ver La quiero ver La quiero ver Aquí está la boca Aquí está la boca Del gato amoroso Aquí está la boca Yo ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Muestra las orejas Del gato amoroso Muestra las orejas Que las quiero ver Las quiero ver Las quiero ver Aquí están las orejas Del gato amoroso Aquí están las orejas Ya las encontré Las encontré Las encontré Ya todo el gato Lo encontré Muestra las orejas La cordillera Es grande El cielo y el mar Son grandes Mis abuelitos Grandes son Papá y mamá Son chicas Las abejitas Las uvas También lo son Y de todos Mis hermanos Siempre La más chica Soy Papá es el más grande Yo soy La más chica Mi hermano Es mediano No es grande Ni chico Un día Miré a papá Al lado De un elefante Entonces papá Era chico Y el elefante Era el más grande Y miras a los tres juntos Papá El elefante Y yo Entonces papá Es mediano Y siempre chico Soy yo Ser gran Mundo Ser chico Depende De qué De quién Esté mirando ¿Qué es? ¿Y para qué? A la gata Esther Le gusta comer A la gata Esther Le gusta comer Coman los gatos Como Esther Comer 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 Como Esther Comer 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 Como Esther Al conejo Gaspar Le gusta Saltar Al conejo Gaspar Le gusta Saltar Salten conejos Como Gaspar Saltar 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 Como Gaspar Saltar 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 Como Gaspar A la trucha Trucha Pilar Le gusta nadar A la trucha Pilar Le gusta nadar Nada en las truchas Como Pilar Nadar 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 Como Pilar Nadar 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 Como Pilar Al oso Vladimir Le gusta dormir Al oso Vladimir Le gusta dormir Duerman Los osos Como Vladimir Dormir 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 Como Vladimir Dormir 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 Como Vladimir Durmamos Todos Como Vladimir Buenas noches Amigos Las cosas Que son Siempre cosas Son 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 Solo se convierten En Lo que no son 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 Eso que parece Oreja En la taza Asa 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 No se llama Oreja Se llama Asa 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 Si pones Dos asas A una taza Asa 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 Para tomar sopa Será esa Taza Asa 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 Si pones dos asas A un florero Muy pan Son 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 Ya no es un florero Es un Jarrón Ron 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 Si porque Las cosas que son Siempre cosas son 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 Pero a veces se convierten En lo que no son 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 Si pones un respaldo Un pequeño piso 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 El piso es una silla Ya no es un piso 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 Si agregas dos brazos A esa silla Illa 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 La silla ya no es silla Es un sillón John 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 Si caben dos personas En un sillón John 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 El sillón El sillón es un sofá No le llames tú Sillón John 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 Las cosas que son Siempre cosas son 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 Pero a veces se convierten En En lo que no son 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 Cuando sea grande músico seré Y muchos instrumentos yo tocaré Escucha, ¿sabes qué instrumento es? Batería ¡Sí, es una batería! Otro instrumento también tocaré Escucha atentamente y dime cuál es ¿Sabes qué instrumento es? Una guitarra ¡Sí, es una guitarra! En mi gran orquesta también sonará Este instrumento que tú escucharás ¿Sabes qué suena así? El piano ¡Bien! ¡Un piano! Necesito ayuda para tener La gran orquesta que siempre soñé ¿Sabes qué suena así? La flauta ¡Bien! ¡Es una flauta! En mi gran orquesta también podrás oír Este instrumento que suena así ¿Qué es lo que suena? ¡Trompeta! ¡Muy bien! Es una trompeta Cuando sea grande músico seré Y esta es la orquesta que yo tendré Las pestañas en los ojos Y las cejas en la frente Por si tú no me escuchaste Te lo digo nuevamente Las pestañas en los ojos Y las cejas en la frente Por si aún no lo recuerdas Escucha esto atentamente Lo quieras o no Las pestañas pestañean Se mueven las cejas Solo cuando tú las dejas Lo quieras o no Las pestañas pestañean Se mueven las cejas Solo cuando tú las dejas Tengo pelos pequeñitos Para proteger mis ojos Más confundo yo sus nombres Y cuando lo hago me enojo Las pestañas y las cejas Confundo continuamente Ahora ya recordaré Ya lo haré más fácilmente Lo quieras o no Las pestañas pestañean Se mueven las cejas Solo cuando tú las dejas Lo quieras o no Las pestañas pestañean Se mueven las cejas Solo cuando tú las dejas En mi casa hay muchas cosas Y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas Por el uso que tendrán En mi casa hay muchas cosas Y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas Por el uso que tendrán Las revistas y los libros Son cosas para leer Los platos y las cucharas Las usamos al comer Las témperas y acuarelas Nos sirven para pintar El lápiz, papel y goma Sirven para dibujar Si guardamos con cuidado Cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas Cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado Cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas Cuando las vamos a usar Pantalones y poleras Son dos prendas de vestir Las sábanas y la almohada Nos sirven para dormir El jugo, agua y bebidas Son cosas para Beber El pan, el queso y las frutas Son cosas para Comer Si guardamos con cuidado Cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas Cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado Cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas Cuando las vamos a usar Cuando las vamos a usar